Sí, así es. Ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de la Comisión Promunicipalización y también del Ministro Coordinador en el tratamiento que llevamos adelante de justamente el dictamen que habilita a que se encuentre en posibilidad de ser tratado en la sesión y de que finalmente este anhelo que tienen los vecinos y vecinas de FRACRAN sea realidad. Tuvimos la oportunidad de escuchar las exposiciones que ya se habían escuchado en su momento porque esto es algo que nos empezó a tratar ayer. Comenzó hace muchos años. Es más, lo cuento porque me parece algo fundamental. En el año 2015 hubo una petición particular de un parlamento estudiantil de alumnos del BOP 84 que fueron los primeros en motivar la idea de la municipalización. La Comisión Promunicipalización se conforma en el año 2017 pero ellos comenzaron a trabajar esta idea mucho antes a construir su identidad lógicamente hace muchísimos años y después vinieron las distintas iniciativas de los diputados. Dentro de este dictamen que aprobamos ayer están todas las iniciativas que son cinco y entre ellas esta que mencionaba que me parece que es algo fundamental. Hace pocos días estuvimos llevando adelante el parlamento estudiantil y para que se sepa y que la ciudadanía y los jóvenes conozcan de que sus iniciativas realmente se estudian, se tratan y conforman esas leyes con posterioridad. Digamos que lo del dictamen es un paso más en un proceso que ya arrancó hace tiempo y que lógicamente tiene por delante todavía bueno, tratarlo en el recinto y demás. Sí, claro que es un paso más. Todavía falta la etapa del recinto en donde tendremos la oportunidad de fundamentar el proyecto, el dictamen y una vez aprobado o acompañado por los diputados que integran la Cámara recién ahí será ley. Una vez promulgado vendrán otras etapas que son, bueno, como por ahí los que estuvieron en etapas de Salto Encantado Pozo Azul, que es el Poder Ejecutivo le corresponde el nombramiento del interventor o interventora, también se conformará la comisión organizadora del municipio y se continuará hasta que se encuentre normalizado u organizado el mismo. Dos cosas importantes acá, lo que usted mencionaba de que esto es una iniciativa que de alguna manera nació en los jóvenes, en el Parlamento de los Jóvenes aquí ya hace un tiempo, bueno, la importancia para los vecinos básicamente de poder contar con los beneficios que significa transformarse en el municipio. Sí, lógico, siempre que se promueven estas propuestas no solamente por los diputados que son iniciativas en realidad inspiradas, inspiradas en las necesidades y las inquietudes de cada vecino y vecina es para mejorar el acceso a una mejor calidad de vida mejorar el acceso a determinadas condiciones que hoy las tienen, pero que tienen una distancia que realmente es importante. Sabemos que Fraclan está prácticamente a 40 kilómetros de lo que sería el ejido del centro de San Vicente también tiene una distancia importante de lo que sería el soberbio San Pedro tiene una condición, si se quiere, geográfica en donde tenemos mucho paraje, mucha colonia mucha picada entonces se hace a la necesidad para mejorar caminos para mejorar las condiciones de todo, digamos de acceso para que puedan desarrollarse también para que puedan desarrollarse en cuanto a su producción y a un montón de cosas que realmente son importantes es que esta posibilidad de que sea un municipio habilita todas esas situaciones como ocurre con Salto Cantado, como ocurre con Pozo Azul y como ocurre cada vez que se proponen por parte de los vecinos pero todo esto es anterior inclusive a eso y tiene que ver como te decía con una identidad, con un anhelo, con un sueño con un venir caminando y transitando en dicho sentido de muchísimos años.